Historia que tú hiciste, historia por ayer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, tenemos y de cerca, los cares hasta aquí. De modo camiseta, de nada corazón, los días que tú vuelas son todo lo que soy. La gloria de las arenas, me ataca mi madre, soy mucha, soy venena, el rito que aprendí. ¡Ale, ale, ale, a la madre, in a mamá, in a mamá, a la madre!